Y esta que ven es una señal inequívoca de que la Navidad está a la vuelta de la esquina. La Asociación de Belenistas abre hoy en Baluarte su tradicional exposición que se adapta a la situación sanitaria. Luego lo vemos. Y nos marchamos con los belenes que año tras año se pueden ver en Baluarte. Y este año, a pesar de la situación pandémica, no ha sido menos. Y ya pueden disfrutarlos. Un buen plan, sobre todo, para este poete. Nosotros nos vamos más información en nuestra web navarratelevisión.es. Que pasen una buena tarde. Adiós.